hola a todos y bienvenidos al canal estamos en otro episodio de minecraft de favorite bassiness el negocio del huron bueno como verán estoy avanzadísimo en realidad no tanto pero he estado haciendo bastantes cosas fuera de cámara ya de por si he automatizado el tema para cuando meto ores se van a fundir y van a pasar automáticamente a este molde de lingote y cuando salgan los lingotes ya cocidos van a pasar automáticamente por este tubo el ducto de items y lo voy a guardar acá en el cofre como ven ya tengo bastante hierro tengo cobre y un poquito de aluminio acá tengo otros otros moldes que tengo allí me echo esta hacha el achote y el martillote son herramientas avanzadas de tinkers que tengo que hacerlas en la toolforge y bueno esto básicamente lo que hace es con el hacha podemos minar un árbol entero y como si tuviéramos el tricapitator por ejemplo y con el martillo bueno vamos a picar piedra hasta como esto esto es puramente de hierro vamos a picar hasta nivel de reston osea no vamos a poder picar la obsidiana pero bueno y vamos a hacerlo en un radio de tres por tres todo esto lo vamos a picar pasa que necesitamos picar piedra ahora lo voy a mostrar acá por ejemplo estos nueve bloques lo voy a romper ahí está y bueno es así como funciona también me he hecho estas mochilas son del forestry podemos ir almacenando diferentes objetos depende de para que saca mochila este es para para talado de árboles o todo todo lo que es silvestre por así decirlo esto diggers de excavación como ejemplo tierra y cobblestone y esto bueno para construir cosa de construcción se van a guardar automáticamente acá si es que hay slot disponibles por ejemplo la la piedra que está la que picamos recién está acá la cobblestone y acá tenemos otras cosas más así que bueno bastante interesante lo que me gustaría darme ahora es este el hacha de batalla porque esta espada es de piedra y necesito algo mucho más potente como ven ya está a nivel experto pero de todas formas no quito mucho necesito un arma más fuerte más poderosa así que me parece que esta hacha de batalla va a ser la mejor opción tenemos un montón de herramientas tenemos esta para hacer cultivo de 3x3x3 pero vamos a centrarnos en esto tengo todos los moldes así que solamente tengo que fundir hierro voy a fundir creo que un stack voy a quitar esto voy a necesitar hacerlo manualmente porque si no puedo perder hierro al PP porque se sigue automáticamente se sigue rellenando y por ahí yo no quiero que se que se que use todo en un mismo molde por cierto eso es que queda 2 de hacha ¿no? 2 cabeza de hacha esta cruceta el binding y este es el rod es como el El mango Solo que más grueso, o sea, no funciona con los palos Sino que se tiene que hacer con algo más grueso Vamos a meter más hierro Bueno, esto necesita mucha más cantidad de De material, de fundido para hacer los moldes Creo que necesita 8, si mal no estoy No sé que toqué, porque antes me decía toda la información de lo que estaba Donde estaba apuntando y todo Ahora al parecer no aparece Ahora voy a empezar a tocar botones A ver si en alguna de esas Doy con la tecla Pero creo que no Bueno, ¿cómo vamos esto? 20 lingotes, vamos a dejar ahí Vamos a ver si... Si podemos terminar con esto que tenemos Ahí Sí, terminamos y sobra Listo, vamos a romper acá Vamos a dejar todo como estaba Esto y esto Este es el servo Si se acuerdan de agregar en Skies Era el nomati servo Esto es para que vaya fluyendo automáticamente Sin tener que estar yo Activando el canal este Para liberar el líquido El metal líquido Así que bueno Vamos a ir acá, hecha de batalla Uy, no agarré los No agarré lo importante Esto, esto Y esto De momento lo estoy haciendo todo de horror Porque es lo que me Me sobra, entre comillas Ya seguramente vamos a empezar a gastar bastante más La chota Suena Suena muy feo La chota Pero bueno Noto que podemos poner Asesinato Uy, ¿qué pasó? What? Asesinato Ya tenemos Nuestra hacha de batalla De momento veo que saca La misma cantidad de corazones Vamos a ver Espero que esto Lo pueda ir modificando Pero bueno Siempre se pueden mejorar Estas cosas Así que bueno Vamos a aprovechar Que ahora se está haciendo de noche A matar algún enemigo Lo que sí Me tengo que hacer La armadura Como ven Tengo esta Como esta túnica Esto me lo dio un mob Que estaban haciendo Como un rito Un ritual No sé De qué No me quedé Preguntarles por mucho Ah, y si se fijaron Tengo muchas papas Cocinadas Ahora las voy a mostrar Esperen que me quiera Hacer primero La armadura Porque si no Voy a estar muerto Estos pantalones Los he conseguido He encontrado Una aldea En el medio de la jungla Y hay una estructura Que es como un dungeon Así que ahora Después se lo voy a mostrar Me olvidé Que iba a hacer Pero tengo que borrar Una cosita más Tengo que borrar Esto acá A ver si ya apareció Algún Algún mob Ahora vamos a ir Con este zombie Vamos a probar La potencia De esta hacha Bueno De cuatro golpes Lo matamos Uy, ¿qué pasó? Ah, esa cosa Me está disparando Como ven Hay mob que tienen Como pistola de plasma Parece que acá hay Atrapados Un par de mobs Bueno Los mobs Con Con arma de plasma Son Una auténtica amenaza Ahí está Andate Ahora vamos a venir Por acá rápidamente Y vamos a tapar acá Ahí está Vamos a guardar esto Y ese sonido Que fue Menos mal Que cerré Uy, no sé De qué es eso Por cierto Acá he plantado Un poco más De De oreberries Voy a cerrar acá Porque acá Cada tanto me spawnean Mobs Esto del Agri-Craft Me está poniendo Muy nervioso ¿Qué es ese ruido? En serio No me gusta nada De ese ruido Ah, un zombie pequeño Ya está Bueno, también Como ven Funciona como un ancha normal Voy a dejar un par De tierra acá En el inventario Para cerrar Por si Estoy en peligro Bueno Un par de zombies Con armadura Nada Nada fuera de lo normal Por ahora Ahí está Estas cosas deben ser Lo que hacía ruido ¿Qué son? Como Blaze Uy Como lo mando A volar Tengo que tener cuidado Con esas cosas Ahí está Uno menos Vamos por el otro Que el ruido Que hacen Me pone muy nervioso Bueno Vamos a Esperar que Que se nos Recupere un poco La vida Porque si no Ay no Un esqueleto Ahí está Vamos Morite Ahí está Muy bien Uy No, no, no Vámonos Vámonos Que esa cosa Bueno Que explotó Esos Moves Con Esas armas De plasma Son un peligro Voy a ver Si encuentro Los controles Para mostrar Los datos En 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 la pantalla Porque No sé Que No sé Que fue Lo que toqué Que no No me está Mostrando Los datos Vamos a ver Si pueden Llegar a Encontrarlo Si no Bueno Haré un corte Y Tocaré Todos los botones Mecanismos de voz Creo que En el momento De hacer El pack De mod Tendrían Que hacer Un Algo Con Con el tema De los controles Para modificarlos Y que sea Todo más 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 estable Porque hay Muchas ¿Cómo se llama? Muchos conflictos Entre teclas Open No Creo que Tampoco Es esto Tampoco 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 Ah, ahí está, es con estos botones Bueno, ahí ya por lo menos ya lo tenemos Por lo que vea con este botón tengo un inventario más amplio Y si no estoy mal yo tendría que tener cinturones por acá A ver, vamos a ver si esto... Calculo que acá es para equipar... Ahí Es un accesorio, sí, pero no sé qué hace Vamos a equiparnos el chaleco porque ya se nos rompió la túnica que teníamos He juntado ya muchos de estos... De esta arcilla de destrucción del... Del decocraft Estuve buscando lugares, locaciones para hacer la casa Más o menos me he tirado por... Por esta zona creo que fue Más o menos Acá está la aldea Como no es bastante grande Y acá, bueno, acá marqué el lugar donde posiblemente hay un dungeon Abajo hay como una mamorra Obviamente creada por... Por personas, o sea, no es una mamorra mamorra generada por el mundo Ah, sí, el tema de las papas He estado trabajando con el AgriCraft Esto básicamente modifica todo el tema de los campos Ya empiezo con una semilla Que tenga nivel 1 A ver, voy a mostrar acá que tengo todo el proceso de la semilla de papá A ver si tengo una 1, 1, 1 Acá, acá Como ven acá dice Growth, crecimiento 1, ganancia 1 y fuerza 1 Bueno, lo que pasa Es que yo voy poniendo Estos palos de cultivos Y voy a plantar la semilla que primero quiera Después, bueno, yo la voy estudiando con una regadera Y al lado de estas semillas, por ejemplo Supongamos que nada más plantamos acá Bueno, yo agarro esto Hago estos palitos Los dejo así como están Y una vez que esto madura Si le sigo dando con la regadera En un momento se salen brotes Del bloque adyacente, del bloque de al lado Y las probabilidades que tiene Es que las semillas van a tener unos mayores valores Por ejemplo Este, 1, 1, 3 O sea, va a ir subiendo exponencialmente Hasta llegar al nivel 10, 10, 10 Que es el máximo Que no sé dónde lo tenía Creo que lo tenía Acá, 10, 10, 10 Este es el máximo En el que crecen más rápido Y me dan, por ejemplo, las papas Me dan 4 papas Por cosecha Esto es de algodón Tiene crecimiento 8 Ganancia 6 Y fuerza 8 Me está dando Como ven De 2 de algodón Ahí ya me está dando 3 Ahí ya Ya es de un nivel mayor Y bueno Eso sigue el mod Vamos a ver esto Para corroborarlo Yo empecé de acá Así que esta es la semilla Con La semilla más débil Tiene Tiene Crecimiento 8 Ganancia 6 Y potencia De 8 Pero si yo agarro La de al lado Y la pongo a identificar Ahí va cargándose Vemos que tiene Bueno, crecimiento 8 Pero ganó 1 De ganancia Y 1 De potencia Entonces si yo agarro Esta que es la última Si es que la encuentro Ahora Porque no la marqué Así que vamos a poner todas Pero la que sea De mayor valor Es La última que estaba O sea la más fuerte A ver Acá veo Esta 9 de 10 Así que voy a dejarla acá 9, 10, 10 Voy a plantarla Ahí está Y ahora al lado Le voy a dar Voy a plantar estos palitos Ahora voy a buscar La regadera Voy a tirar Estas semillas Que ya no me sirven Voy a aprovechar Y voy a tirar También todas estas de papa Que solo las tenía Para mostrárselos Ahí está Vamos a tirar Todo esto Al final El tachito este De basura Me terminó Resultando Bastante útil Esta es la La watering card La regadera Esto se hace Con hierro Y Un cuenco de madera Bastante fácil Bueno Ahora van a ver Cuando crezca Ahí creció Por completo Y ahí salió El nuevo brote Esta entonces Tiene que ser Una semilla Mucho mejor Que esta Con suerte Tenemos ya 10, 10, 10 Vamos a esperar Que crezca La de al lado Ahí está Y vamos a romper Este brote Ahí vamos a ver Que nos da 9, 10, 10 Todavía no ha crecido Del todo Vamos a ver esta 10, 10, 10 Listo Esto es lo que le decía Ahora esto Que tiene 10, 10, 10 Lo hacemos crecer Nos tendría que dar 4 Del algodón No 3 Como venían haciendo Recién las otras Empieza dando todas 1 A ver Vamos a ver Ahí está Nos dieron 4 Así que como ven Funciona bastante bien El mod Y bueno El algodón Tuve que romper Hierba Lo necesitaba Más que nada Para hacer Lana Así que Bueno Esto lo voy a tirarlo Ya tengo semilla De 10, 10 Listo Perfecto Y bueno Con las papas Fue Este procedimiento Voy a plantar Antes de que me olvide Voy a plantar Un par de De estas de papa Así ya la dejo Creciendo Porque si no Me voy a quedar Sin papas Listo Vamos a dejarlo ahí Que crezcan Tranquila Bueno Vamos a seguir Voy a dejar esto Por las dudas Esto me lo llevo Yo había recogido Acá Piedra mugosa Vamos a hacer Una cosa Del Tinkers Que vamos a hacer Esta bola De De muggo Creo que es Y vamos a ponerle Mejoras Creo que es acá Vamos a ponerle Una mejora A esto Al martillote O no se puede Eh no 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 Esto Esto Ahí Vamos a darle Esto que es Para autorrepararlo Y vamos a darle A esto también Porque no Total Esto La piedra mugosa Se encuentra bastante Lo que hace esto Es darle La propiedad De autorrepararse O sea Con el tiempo Mientras lo tengamos En el inventario Se va a ir reparando Automáticamente Uh Ahí está Se va a ir reparando Automáticamente Así que no viene Muy bien Eh Voy a hacerme Otro Otra armadura Del pecho Para estar preparados Le voy a Vamos a ir A la Al supuesto Dungeon Ahí está Vamos a dejarlo ahí Hasta luego Casa Nos vemos Dentro de Poquito Voy a mostrarles El hacha Esta Si ahora Picamos la de abajo De todo Ven que va cayendo El árbol Automáticamente Nos dropea Todas las semillas De árbol Y toda la madera Y bueno Como acá tengo espacio Me van a Va a venir acá Automáticamente Tengo bastante Madera ya Acá Para allá Tengo que ir Por esta zona Me quería hacer La casa Ahora después Vamos a ir viendo Pero ya Sería hora De empezar A construir Sobre todo El tema Este del hacha Y del martillo Puedo recoger Material Mucho más rápido Así que Me vendrían bien Ahora Ahí tengo 92 usos Si ven La parte Izquierda Inferior Dice Todo La durabilidad De los objetos Y el último El de masa De la derecha Es el martillo Que tenemos ahora En la mano Que dice 92 Esto es la cantidad De usos que tiene Son más de 92 En realidad Porque se gasta Más lento Y en teoría Esto se va reparando Mientras lo tenemos En la mano Y tendría que ir Subiendo de valor En teoría Por lo menos El hacha Me parece que lo hizo Que subió Porque estaba Al 100% Me encantan Las animaciones Vamos a comer Este pastel Que había acá Bueno Esta es la casa Que les había dicho Acá Acá He conseguido Estos pantalones Conseguí también Otros parecidos A estos Y bueno Me dejé un par de cosas Acá hay un hacha Con filo Y por allá Ahí está toda la aldea Pero bueno Nosotros Nos interesa Por ahora La mamorra Así que vamos a ir Hasta acá abajo Y vamos a ver Qué podemos encontrar Acá adentro Por la aldea He caminado Y los Los aldeanos Dropean He visto que dropean Esmeraldas He agarrado un par También he entrado En un cofre Y me han He conseguido Creo que dos diamantes Bueno Bueno Tranquila Tranquilita Ya voy a Yo voy a jugar Con todos ustedes Vamos a romper Todo esto Porque me sirve Tener estas rejas La barra de hierro Para hacer El El Drenador De experiencia Bueno Ya tengo Marcado acá Por donde Tengo que ir Después Así que Voy a dejarlo Parece que sigue Hacia abajo Tendría que haber Hecho Antorchas No me di cuenta Ok Un spam Vamos a romperlo Uh Bueno 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 Tranquilos Hermanitos Parece que Acá vamos a Conseguir Buena Experiencia Dropeos Y vamos a ver Si también Conseguimos Me olvidé Que estaba Diciendo Perdonen A ver Poción de fuerza Salpicar De salpicar Bien Esto lo dejo No me interesa Vamos a Seguir Adelante Vamos a ver Que Más No Despara Este lugar Voy a dejar Esto Ya tengo El martillo Voy a dejar Acá Como Senalizando Que ya Fui por Esta zona Ahí vi Una tarta No sé Si es Trampa O no Ahora vamos Vamos a ver Si Si caemos en la trampa Vamos a caer Porque queremos Básicamente Bueno Tenemos pan Tenemos más pescado Más antorchas Eficiencia Dos Y rompibilidad Dos Bueno De momento No me sirve igual Vamos a comer acá Parece que es como Una zona de descanso Y a ver Que tenemos Por esta zona Esos ruiditos Clásicos De las cuevas Es horrible Bueno Parece que por este lado No hay más Vamos a ver Que nos depara La puerta Dos Me encanta Esta Esta cosa Este martillo Bueno Ahora tenemos Un spawn De esqueletos Vamos Se rompe Se rompe Si se rompe Se rompe Tarda más Pero se rompe Un esqueleto Con Con espada Vamos Vamos a matar A los arqueros O bueno El creeper Va a hacer el trabajo Vamos Vamos Uy Dios Vamos a hacer Que se maten Entre ellos Voy a agarrarme El pico Parece que necesito Romper Los espos Más rápido Ahí está Vamos a aprovechar Que se están peñando Uff No, no, no ¿Dónde? ¿Quién te crees que sos? Me acabo de enfrentar A parientes tuyos Con armadura No voy a No voy a No voy a caer Con uno Normal A ver Me gustaría Coger esto Que es un Spawn roto Efectivamente Un spawn roto Con esto podemos Hacer Con algo Del ender Eo Me parece Si no estoy mal Bueno No importa Acá A ver Que hay acá Más antorchas Tenemos Cobblestone Voy a Dejar Acá Acá La mochila De Wilder Voy a dejar acá Un poquito más De cobblestone Y vamos a ver Que hay por acá Además de otro Esquereto ¿No? Bueno Parece que nada Se me hace Sospechoso Es ahí Pero bueno Y acá ¿Qué hay? Bueno Nada del otro mundo Acá tenemos Zanahoria Tengo semillas De zanahoria Ya así que Paso de ellas Vamos a ver Que hay por esta puerta Bueno Literalmente Acá hay una puerta Uy Un spawn de arañas En serio Esto no me va a gustar Para nada Ah Muéranse Malditas Muéranse Fuera Atrás Maldita plaga Fuera Vamos 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 Menos mal Que no son las arañas De cueva Que envenenen Pues si no Estarían problemas Ahí está Muy bien Vamos a comer Un poquito Para recuperar vida Protección al fuego No prioridad Dos Bueno Tampoco No No está mal Vamos a agarrar Esto La manzana Serpan Bueno Bueno Los palitos Ya que está Esto lo voy a dejar Me voy a llevar Creo que esto De momento Y ahora vamos a ver Que hay por Por esta zona No hay nada Listo Ya terminamos Vamos a ver Que hay en esta portita Más antorchas Unbreaking Protección Uno Y rompibilidad Dos Un libro Acá tenemos Hilo Esto Esto no da Uh Protección Y rompibilidad Dos Bien 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 A ver Voy a dejar esto Entonces Y me voy a poner Estos Ahí está Y a ver Acá Que hay Antorchas Zanahorias Y más De estas Cositas Está bien No me voy a llevar Nada más De acá Ahora vamos a ver Que hay Acá Abajo Porque Sigue las escaleras Vamos a Llevar Un poquito Uy No Lo que es Esto Ahí Por esta Parece estar Más tranquilo Y por esta También No Esto Ni loco Lo rompo En las condiciones En las que está Ahora A menos que Tenga mucha TNT Y los pueda Volar Todos Al mismo Tiempo De momento Vamos a pegarles Así Bien Lo subimos De nivel No se asusten Por el bug Visual No pasa nada Bueno Parece que Se van acercando Todo La multitud De mobs Vamos Mueras A todos Uff Que de mobs Vamos a romper Acá También Vamos a A matar Todo esto Vamos 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 Duro 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 Que no pare Que no pare Vamos Bueno Parece que quedaron Estos dos Estás peleando Estás peleando Bueno Quedaron Más De Estos Bueno Vamos A ver Si podemos Avanzar Un poquito Y romper Spawners Acá veo Uno Vamos Vamos a romperlo Ahí está Acá hay otro Vamos a romper Este que es el que nos está siguiendo Ahí está Vamos a Uy 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 Esto 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es un 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 zombie especial No sé si es que reduce el daño O no le hago nada Pero Tiene menos vida Así que le debo estar sacando algo Parece que tiene bastante protección Vamos Ahí está Muy bien Uy Dios Parece que aquí tengo una Una bolsa de recompensa Pero me gustaría sacar Todo esto que hay acá A ver Vamos a tirar uno de estos Esto no Voy a dejarlo así 16 monedas de oro Uh Una esmeralda Esto me parece que vale más Que una esmeralda Uy Ahí está Que son densos ¿Eh? Pero Mórense Vamos Morite Uy Aquí hay otro más Está lleno Está Lleno de spawners Bueno Como ven es bastante peligroso Y ahora tengo que irme Otra vez hasta allá A pata Y tengo que ir rápido Esquivando Esqueletos Porque tengo que Que recuperar mis cosas Lo que sí no sé Que es eso que hice Ahí a la derecha En la mitad De la pantalla Soul Freight Y una cuenta Regresiva No sé si es Para recuperar Niveles de experiencia O O quizá Los ítems Del inventario Lo que tenía que Con la lápida Bueno Por lo menos No estamos Tan lejos De este lugar Vamos a volver A entrar Ahí está Vamos a cerrar Por las dudas Y ahora Vamos a bajar Lo más rápido Que podamos Tratando de cuidar Nuestra salud Porque no No tengo Hambre Como para Que se me cubre Como para empezar A regenerar vida Así que vamos a ir Así despacito Uy Voy a guardar Toda esta mierda Encima Uff Que locura De acá no De acá no paso De acá no paso Se están pegando Todos Acá 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 Están mis cosas No 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 voy a llegar No No Son muchos Carajo Tengo que equiparme No No voy a poder Si no Esto lo reparo Con flint Tengo Acá Bueno en realidad No es mucho Pero esto también Hace daño De perforación De armadura Vamos Aunque no quiera Vamos a hacer una Armadura completa Ahí está Ahí está Porque voy a necesitarla Bien Que más Que más Por ahí Me convendría Llevar un par Lo de Acá De 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 Items Y bueno Vamos a tratar Ahora si De De Conseguir Nuestras Pertenencias De nuevo Y salir Corriendo De ahí Solo espero No perder Las cosas Vamos a ir Rápido Ah miren Acá Este es el Ritual Este que Le decía Que estaban Viendo Estos son Los mobs Matando a ellos Me dieron La tónica Esa que estaba usando Al principio del video Que se me rompió Ahora Tiran Como bola de energía Que hacen bastante daño Y tiran Bola de fuego Que bueno Poniéndonos en el agua Podemos zafar Pero no de las otras Bolas raras De energía Y están los caballeros Con la espada Que hacen bastante daño Pero bueno Son Más fáciles de matar Tenemos que ir Para acá ¿No? Sí Para acá No 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 Para acá No Para acá No Por acá Espero que no haya tantos mobs Ya Acá este es el maldito Vení para acá No 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 lo dejo Ni respirar Por lo menos Es bastante rápido Uy No me jodas Que hay un spawn Ahí Uy No Decime acá No No agarré nada Uy Se me congeló Todo A ver A ver A ver Vamos Vamos a organizarnos Vamos a tirar todo esto Que no querramos Vamos a alejarnos un poco Toda la porquería Que no quiero La voy a dejar Esto da fatiga De minar Hueso de esqueleto Para que los quiero ahora Esto lo guardo Esto lo puedo Tirar realmente La cabeza de zombie También Esto me lo equipo Acá A ver A ver Vamos a agarrar Más cosas Esto va acá Esto va acá Esto me lo puedo Tirar Esto va acá Esto lo puedo Tirar Quedo con esto Vamos a borrar Acá los puntos De muerte Se lo tiro Esto lo puedo Dejar En todo caso Esto Esto no Esto tampoco Esto tampoco Esto yo tengo una Esto tampoco Esto tampoco Esto puede ser Para entregar misiones Carne podrida Bueno Ya está todo Listo Las papas Acá va esto Vamos a dejar Esto allá Las papas Están acá Bueno Vamos a usar El pan Que tengo Para que se me haga Gastar más rápido Ahí está Cernimos por acá Bueno Como ven Es bastante Complicadito Tiene sus Su movidas Este pack Así que Es bastante interesante Te obliga Por lo menos A A mejorar Tu Tu equipamiento Vamos a venir Por acá Voy a ver Si ahora Les puedo Hacer más daño A estos Bichos feos No creo Porque hacen Daño parecido Uy Uy No, no, no ¿Qué es esto? Veneno ¿Qué? Agua envenenada Estancada Bueno Mientras sean Estos caballeros Y no sean Los hechiceros Esos raros Vamos a estar bien Uy Y Seguimos Seguimos subiendo De nivel Esto Vamos Vamos Estás muerto Una espada De iron No me sirve Porque está Muy desgastada Vamos Vamos a matar Todo esto Parece que los hechiceros Ya los maté Porque no veo Que me esté viniendo A atacar Ninguno Ahí está ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Creo que son pantalones Sí Son pantalones Vamos a tirarlos Igual Para que los quiera Me dan el mismo índice De armadura Acá tenemos Cuarzo Vamos a aprovechar Que son bastante idiotas Y se Se caen acá Así que Uy 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 Hay uno de estos Estos son los que les decían Tienen esta bola de fuego Y después tiran Una bola de De energía Bastante peligrosas Así que Vamos a ponernos Detrás de todos Estos De estos señores Para que Se estén atacando Entre sí No, no, no Al agua, al agua, al agua Vamos Hay uno que Se prendió fuego Y se murió Uy carajo Ese fue la Esa fue la bola de energía Que les comentaba Bueno Ya sé que tuve la culpa Vamos a ver si podemos Agarrar todo rápido E irnos Estar Estar en el agua Con uno de esos magos Al lado Es mal idea Porque nos vamos lento Uy Bueno Al parecer se alejaron Así que Me viene bien Vamos a agarrar Después Toda esta experiencia Vamos Ahí está Muy bien Esto va acá Esto va acá Va acá Va acá El cinturón Va acá Listo Me olvidé de algo más En principio no Pero ¿Qué es esto? Semilla del vacío ¿Y para qué sirve? Ni idea Es un misterio Vamos a agarrar Esta Cosa de recompensa Voy a dejar esto Vamos a ver Que nos toca Uy Dos perlas de Endor Bien Me viene bien Dos perlas de Endor Bueno Vamos a irnos Parece que hay otra Toma de De petróleo Se está haciendo de noche Van a aparecer enemigos Los enemigos Poderosos Así que vamos a ir rápido Y bueno Creo que voy a dejar El capítulo por acá Ya Voy Ya ahí sí En el Próximo capítulo Voy a tratar Por lo menos De haberme Asentado De empezar La construcción De la casa Quiero aprovechar El mod Del ecocraft Para decorar bien El interior De la casa También Bueno Vamos a dejar esto ahí Ahí está Cerramos Vamos a dejar Cositas Esto Esto Ya parece que tenemos Un stack Dos emeraldas Coseguí Bien Esto Acá Acá Esto es acá Tengo monedas De oro Ahí Muy bien Esmeraldas También conseguí Uno de oro En estos De los dos Dienos Me parece Acá están Los dos diamantes Que les decía Y las otras Esmeraldas Voy a dejar Voy a dejar Acá Una La pechera De iron Diento roto Lo voy a dejar Acá Para misiones De entrega Estas Patas De aracnia Ahí Voy a dejar Estos huesos Acá Que son los Que no me entraron En el otro Cofre Esta Pocina Ahí Y Esto Acá Creo que En un principio Esto me va A servir Y bueno Vamos a comer Y ya nos quedamos Tranquilos Bueno gente Este fue El tercer episodio Si no estoy mal Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Cuando estaremos Un poquito más avanzado Con el tema De la casa Y después vamos a seguir Con las misiones Que no he hecho ninguna Así que Nos vemos en la próxima Chau